Hola que tal camaradas como les va espero se encuentren bien yo soy Yusuke Itachi y hoy les traigo la reseña del manga Neo Devilman el cual tendrá spoiler del manga Devilman La historia inicia con Akira Fudo quien se dirige hacia cierto sitio durante su transcurso observamos lo que parece ser las ruinas de lo que alguna vez fueron la civilización humana Lo que alguna vez causaron mucho dolor en pos de la justicia y las armas que posiblemente causaron todo esto Su camino repleto de los vestigios de las atrocidades humanas termina cuando Akira se encuentra con Ryo una última vez solo para hablar sobre los eventos transcurridos Durante su plática podemos observar muchos momentos claves de su historia para terminar con Akira acercándose a Ryo como si quisiera darle un beso en la mejilla Pero que en su lugar le susurra algo ¿Qué es lo que le habrá dicho? ¿En qué momento de la historia del manga transcurre esto? ¿Qué es lo que observamos durante la plática? Esto solo lo sabrá si lees el manga Neo Devilman es una antología escrita y dibujada por varios mangakas publicado en la revista Seinen Morning Shin Magnum Shokan Como mencioné al ser una antología con diferentes mangakas aunque se incluyó al autor original Go Nagai Vemos las historias desde el punto de vista de cada mangaka así como su estilo artístico Algunos solo dibujando una pelea en particular Otros se enfocan en un personaje específico y algunos en un momento que no se vio Cabe señalar la forma en que cada mangaka nos da su perspectiva de lo que es la religión o el cristianismo Al ser el manga muy inspirado e influenciado en la biblia Los ángeles y demonios Siendo que para ellos no es tan común como para nosotros En muchos casos hay una gran reflexión sobre la maldad del hombre El perdón de Dios y el por qué el humano busca refugio en un ser mucho más poderoso Pero no lo malentiendan, no es que quieran convertirnos en el cristianismo Sino que incluso de algo que podría ser considerado para entretenimiento Tu trasfondo puede plasmar ideas y pensamientos que te agarran plantear muchas cosas En fin, eso sería todo por el momento Les habló Yushiki Tachi y espero nos veamos en un próximo video Hasta pronto ¡Gracias!